Siguiendo con el tema Y conociendo Maya Ahora vamos a conocer los layers Por ejemplo yo tengo un layer creado Para esta escena Véanlo aquí aparece Ok, ahora si yo quito la B Vean que yo tengo seleccionado Una parte Que aparece y desaparece cuando aprieto la B La V Entonces, ok Pasemos por lo principal Desaparece en el channel box hasta abajo Y podemos verlos también Solos o no verlos Verlos solos o verlos Con el channel box también Entonces ¿Cómo se crea un nuevo layer? Simplemente te pones encima de los layers Aprietas el botón izquierdo Y te aparecen estas opciones Lo primero que vamos a hacer es crear Un nuevo layer Para eso vamos a usar la opción que dice Create empty layer Entonces Ya tenemos creado un nuevo layer Que aparece aquí Es el 2 Pero si ven Todavía no tengo ningún efecto dentro del layer Ahora lo que voy a hacer es seleccionar algún objeto Para que esté en el layer Por ejemplo Este plano Entonces lo primero que tengo que hacer es seleccionar el plano Ponerme encima del layer Y en automático me va a aparecer una especie como de desplegable Con el puntero Entonces lo que voy a hacer es darle botón derecho Y me aparece otro menú A este menú lo que voy a hacer es adherir select objects Entonces le vamos a dar add Entonces ahí está Pero para ver si funciona o no Vamos a apretar B Entonces ya no está el layer Ya no está el objeto Y podemos aparecer y desaparecer objetos Ahora que pasa si yo por ejemplo se me ocurre a mi borrar este layer También botón derecho Le voy a dar remove select objects Y de todos modos el layer no desapareció Si le voy a dar delete layer Tampoco desapareció el objeto Ok Entonces podemos agregar layers Y agregar objetos también Ahora por ejemplo si queremos diferenciar los layers de una cosa a otra Por ejemplo en los layers podemos meter cámaras Luces, objetos Muchas cosas podemos meter Entonces por ejemplo Este por ejemplo es el piso de mi objeto Entonces lo que voy a hacer es darle doble clic Botón izquierdo y me aparece esta ventanita que dice edit layer En la cual puedo ponerle por ejemplo piso Y puedo ponerle un color Y le voy a dar save Entonces ya tiene un color Y también ese mismo color se transmite en el wireframe de mi objeto Ok Ahora también Por ejemplo si yo aprieto la tecla T O más bien aprieto T Que aparece aquí Entonces lo voy a ver en una especie como Como de template En el cual puedo ver el fondo del objeto Para decirme que está ahí Aunque realmente no lo necesite Entonces Simplemente no lo estoy tocando Pero ahí está Me está diciendo que si está Entonces sucede lo mismo con el otro objeto Que tengo aquí También lo puedo hacer Pero simplemente no lo voy a tocar Verán como no lo toco Ok Simplemente es para tenerlo de referencia Y si yo aprieto otra vez Vean como aparece una R Que también es como para bloquear También el layer Con respecto a los otros objetos Que se encuentran En el mismo lugar Ok Entonces tenemos estas Formas de crear layers Darles el color Y también tenemos estos botones Que aparecen aquí Por ejemplo Si este layer Debe ir hasta abajo Pues simplemente le voy a dar clic aquí Oop Selection Down Entonces va a bajar Encima de él Si lo quiero arriba Le doy clic aquí Ahora anteriormente Pues creamos un nuevo layer Directamente desde aquí Ahora si yo quiero crear otro layer Simplemente le voy a dar A la tercera opción Que dice Create New Layer Y ya creo otro layer Ok Ahora también podemos crear Un nuevo layer Pero que tenga un objeto asignado Por ejemplo Le voy a dar clic Y aparece Este es el 3 Pero por ejemplo No tenemos ningún objeto asignado Simplemente lo que voy a hacer Es agregar otra esfera Y también lo podemos agregar Y ver el siguiente layer Puesto en el mismo lugar Vamos a borrarlo otra vez Vamos a borrar este objeto Y vamos a crear otra vez El layer asignado Vamos a crear la esfera No lo asigno tampoco Y también tenemos La opción de Membership Esta opción también nos sirve Para hacer una tabla de relaciones En donde podemos ver Todos nuestros números Más bien Todos nuestros objetos asignados En layers Por ejemplo Esto lo tengo asignado en este layer Si tengo en otros layers activados Tengo activado el piso En el default Y muchos objetos Por ejemplo Si tengo aquí layers asignados También me los va a señalar Aquí los objetos En los que tengo asignados Esto es por el caso De que luego estén buscando algún Algún objeto Que esté muy perdido O una línea Una curva Que a veces no llegues a ver Pues también Como lo tienes seleccionado En algún layer Pues muy fácilmente Lo vas a poder encontrar Pero más adelante Podríamos ver La tabla de relaciones En Relationship Editor Y espero que con esto Hayan aprendido a usar Los layers En Maya Ok También tenemos el render Y en la animación Pero eso los vamos a ver Más adelante Más adelante Más adelante